Ya lo conocemos bien, ya conocen mi defecto, cada rincón de mi piel, ya no somos un secreto, que nada lo tiene que ver, quiero romper ese miedo, dime que tengo que hacer, quiero romper el silencio, quiero morir amándote, mi mejor melodía es, cuando el mundo se calla, y tus ojos me hablan, y nuestra alma baila, yo, que no tenis ni plan de enamorarme de ti, yo sé ni cuándo fue, pero tu amor estaba ahí, que era un partido de gana, y por fin viniste a mí, yo, que no tenis ni plan de enamorarme de ti, sé ni cuándo fue, pero tu amor estaba ahí, que era un partido de gana, y por fin viniste a mí, que no tenis ni plan de enamorarme, solo te quiero tener, no me importa lo que digas, solamente quiero ser, ser el hombre de tu vida, poderte llamarte mi mujer, sin que nadie a mí me diga, aunque nunca te podré tener, que ser el amor de tu vida, quiero morir amándote, mi mejor melodía es, cuando el mundo se calla, y tus ojos me hablan, y nuestra alma baila, yo, que no tenis ni plan de enamorarme de ti, no sé ni cuándo fue, pero tu amor estaba ahí, que era un partido de gana, y por fin viniste a mí, yo, que no tenis ni plan de enamorarme de ti, no sé ni cuándo fue, pero tu amor estaba ahí, que era un partido de gana, y por fin viniste a mí. Me esper Baseball Ya estaba Ya estaba Reageridade T.K, y Echo Mir等一下 Y Thatz D. K, Y Echo equipment